Hola, ¿qué tal? Hemos estado viendo cómo crear la estructura de una página web utilizando el lenguaje de marcado HTML. Les había comentado en el curso que llevo en mi canal de HTML, que aún no lo acabo, por cierto, aún quedan varios temas por ver, pero bueno, les he comentado que con HTML nosotros podemos crear la estructura de una página, pero ya para poder nosotros darle una apariencia a esa página que se vea bonita, que se vea estética, llamativa, ya para eso tendríamos que utilizar hojas de estilo, es decir, tendríamos que utilizar a CSS. Pero bueno, ¿qué es CSS? No quiero dar mucha teoría, pero aquí en esta página pueden ustedes encontrar la definición, se los voy a decir así brevemente. CSS, que significa hojas de estilo en cascada, del inglés Cascade en Style Sheets, que es un lenguaje de estilos que se utiliza para describir la presentación de documentos HTML, es decir, con las hojas de estilo con CSS vamos a poder manipular la apariencia que tiene una página web, es decir, vamos a darle apariencia a una página web, es decir, que con CSS vamos a poder aplicar estilos como la fuente, color, tamaño, espaciado entre textos, etc. El lenguaje de las hojas de estilo está definido en las especificaciones CSS, CSS1, CSS2, CSS3 en el World Wide Web, que es el estándar de la industria en la web. Es decir, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, CSS es uno de los lenguajes base de la Open Web y posee una especificación estandarizada. Bueno, ustedes pueden leer para comprender un poco más CSS, de igual manera en esta página ustedes van a encontrar algunos temas bien explicados, de algunas dudas que les pueden ir surgiendo. Entonces voy a comenzar. Tengo dos archivos, uno que se llama index.html y uno que se llama estilos.css. Estos dos archivos, ambos están en la misma ruta, están en la misma carpeta, en la carpeta que yo llamé curso web, que está en el escritorio. Ya tú puedes elegir la ruta y el nombre de la carpeta que le quieras dar. De igual manera, este está en la misma ruta. Bueno, les comento lo siguiente. Ustedes para poner el código básico de HTML pueden utilizar un plugin. En mi caso yo uso uno que se llama emets, creo, que tiene doble M. Entonces una vez que ustedes ya instalan ese plugin, no les había dicho de este plugin debido a que no quería hacer una mala costumbre desde un inicio, es decir, quería que se empezara a teclear ese código por lo menos para que se comprendera bien y se hiciera costumbre. Simplemente entonces, una vez que ya tengan el plugin en su computadora, van a poner HTML 2.5 y la tecla de tab. Y ya ustedes van a tener este código. Pero nosotros tenemos que enlazar nuestro archivo HTML con nuestro archivo CSS. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Simplemente vamos a pegar, bueno, en mi caso yo lo voy a pegar para no tenerlo que poner. Vamos a poner esta línea de código. Y aquí en pocas palabras, lo que estoy haciendo es que vamos a enlazar a nuestro archivo estilos.css con este archivo HTML. Si tu archivo CSS se llamara de otra manera, simplemente tienes que poner el nombre que le diste aquí con su respectiva extensión que es CSS. ¿Sí? Entonces una vez que ya tenemos enlazado eso, vemos que lo estamos haciendo en la etiqueta HEAD. Voy a comenzar. Aquí en title vamos a poner aprendiendo de CSS. ¿Sí? Vamos a nosotros a poner este título y vamos a poner aquí en la etiqueta body el cuerpo de nuestro código. Vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner una etiqueta H1 que es para dar un título creando una página web básica. Vamos a poner lo siguiente. Y luego vamos a utilizar una etiqueta P para poder poner un párrafo. Lorem, pongo Lorem, luego la etiqueta tab y ya. Entonces tengo esta etiqueta P, la vamos a cerrar y si nosotros guardamos, lo estoy guardando con control S, bueno, voy a cerrar esto, recargo la página, tenemos esto. Esto viene siendo el H1 y este viene siendo nuestro párrafo. ¿Sí? Nosotros podemos manipular la apariencia de esta página con CSS, con las hojas estilo. Para eso, tenemos nosotros varias maneras. Hay una manera no recomendada para aplicar estilos a una página. Por ejemplo, tú puedes aplicar un estilo haciendo lo siguiente. Poniendo P, style, es decir, con este atributo style, poniendo color. Si quieres dar, por ejemplo, color al texto, por ejemplo, para poner el color verde, este es el código hexadecimal. Luego te voy a hablar de cómo aplicar colores y las diferentes maneras que tenemos para aplicarle color color a un texto. Background, guión color es para darle un fondo, darle un fondo al texto. En un momento vas a ver la apariencia y le voy a dar un fondo negro. Este es el código para dar un fondo negro, para el negro, del color negro. ¿Sí? Entonces, con esto, lo que estamos haciendo es, bueno, aquí es igual, es, aquí estamos diciendo que la etiqueta P le vamos a aplicar el siguiente estilo. que el color que le vamos a dar esa etiqueta, bueno, aquí puse doble símbolo de gato, le vamos a dar el color verde, que este es el código para el verde. Luego le vamos a dar un fondo de color negro. ¿Sí? Entonces, guardamos y recargamos. Si te das cuenta, texto verde, fondo negro. No es una manera recomendada esto, no es recomendable. A mí me gusta más separar el archivo CSS del archivo HTML. Me gusta más hacerlo de esa manera. Bueno, esta es una manera para poder aplicar estilo. También hay otra manera. Voy a quitar esto. Otra manera para poder crear el estilo es, por ejemplo, aquí en la cabecera head, lo que podemos hacer es poner a la etiqueta style cerramos. Entonces, lo único que hacemos es hacer lo siguiente. Ponemos a la etiqueta P, que es para el párrafo, abrimos una llave y luego la cerramos y aquí podemos aplicar el estilo. Simplemente, lo que hacemos es lo siguiente, es poner color, lo mismo que hicimos ahorita. Este código, bueno, aquí puse, esto es para el verde, luego punto y coma, poner luego background, y un color, esto es para darle un fondo y aplico el, puedo poner el código hexadecimal o puedo poner el formato RGB o puedo poner simplemente black. Entonces, aquí estoy diciendo que mi párrafo P va a tener un color verde y un fondo negro. Para variarle, vamos a poner que sea un código, un código para el rojo. Este código hexadecimal es para el color rojo. No te preocupes por este tema, luego te voy a hablar sobre las maneras de dar color, las diferentes maneras. Entonces, lo guardo, recargo la página y si te das cuenta el texto es rojo y el fondo es negro. ¿Sí? Es decir, que nosotros dentro de la etiqueta está el de apertura y la etiqueta está el de cierre le estamos dando un estilo a nuestro párrafo. Pero esto es una manera. Nosotros podemos tener diferentes maneras de aplicar el estilo. Ahora lo voy a hacer de la manera en la que yo lo hago que es separando el archivo HTML con el archivo CSS. Es decir, vamos a ir al archivo estilo CSS. Antes que nada es importante enlazar el archivo CSS en el archivo HTML. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicarle estilo a nuestro párrafo. De igual manera simplemente ponemos la P que es para el párrafo. Abrimos llave, cerramos llave y aquí podemos aplicarle el estilo. Podemos aplicar el estilo. Por ejemplo, yo le puedo dar un color de texto. Le voy a dar un color azul. El código hexadecimal para el color azul es este. ¿Sí? Entonces, con esto estoy dándole un color de texto azul. De igual manera puedo darle un fondo background de un color y el fondo que le voy a dar es un color, por ejemplo, amarillo. No recuerdo el código del amarillo, simplemente voy a poner yellow. De igual manera no solamente podemos darle un color de texto, un fondo al párrafo, es decir, un fondo de color. También podemos nosotros especificar otras propiedades. Por ejemplo, podemos elegir la familia tipográfica, podemos elegir la fuente, el tamaño de la fuente, etc. Ponerle bordes, no ponerle bordes, diferentes tipos de bordes. Lo iremos viendo conforme avance este curso. Si yo guardo esto, recargo, bueno, creo que no guardé bien. No guardé bien. Lo que pasa es que tengo que guardar esto, el archivo HTML, ya que recargo, si te das cuenta, es un texto azul con un fondo amarillo. Si te das cuenta, es un fondo amarillo con un texto azul. De igual manera, no solamente podemos modificar una etiqueta, también podríamos modificar la etiqueta H1. Esta es la etiqueta H1. Entonces, me voy al archivo SS y pongo H1 y aquí podemos aplicarle un estilo H1. Por ejemplo, le puedo dar un color que sea rojo y simplemente un color rojo y así sin ningún fondo recargo y si te das cuenta, estamos aplicando un estilo de texto rojo a nuestro H1. Como te comenté, no solamente podemos aplicar estas propiedades, podemos nosotros darle varias propiedades a nuestra página web, es decir, aplicarle varios estilos. Por ejemplo, yo puedo elegir el tipo de letra que quiero darle a mi párrafo o a mi H1. Entonces, simplemente, por ejemplo, yo quiero que mi párrafo tenga otro tipo de letra en vez de este tipo de letra que tiene. Simplemente uso la propiedad fonts-family y yo puedo elegir varios tipos de letra. Por ejemplo, voy a poner la letra, el tipo de letra Bradley Han ITC creo que así se llama. Voy a guardar, recargo y si te das cuenta, cambiamos el tipo de letra. También está un tipo de letra muy común que es Times New Roman, también el Verdana, también está el tipo de letra Comic Science, también está el tipo de letra Arial Black. Hay varios tipos de letra, lo puedes ver ahí tú, por ejemplo, en Word, hay los tipos de letra que hay. Entonces, le estamos aplicando al párrafo este tipo de letra Bradley Han pero también nosotros podemos darle otro aspecto, elegir una familia tipográfica, por ejemplo, yo uso Font, Guión, Style, yo puedo ponerle aquí Italic, si yo le pongo Italic, por ejemplo, voy a guardar, recargo, bueno, no se nota mucho la diferencia en ese tipo de letra, voy a cambiarle el tipo de letra, le voy a poner Verdana, Guardo, observa la diferencia entre poner en Font, Font, Italic, a no ponerlo, lo voy a quitar, lo quito, si te das cuenta, ahora voy a poner el Italic, recargo, como que la hace un poquito cursiva, ¿sí? Es decir que con Font, Guión, Style, le vamos a dar el aspecto de una familia tipográfica, entre los valores que pueden ser Italic, que es algo como cursiva, valores como normal también, las propiedades que nosotros le podemos dar a las fuentes pueden ser, por ejemplo, la propiedad Font, Guión, Family, la propiedad Font, Guión, Style, también podemos darle un grueso a la letra con la propiedad Font, Weight, que esta propiedad nos va a servir para podernos nosotros especificar el grosor de la letra, también tenemos a la propiedad Font, Guión, Size, para poder darle un tamaño, más que te aclaro que por ejemplo la propiedad Font, Guión, Weight, solamente está disponible, es decir, te puedo decir que con esta propiedad te comentan que algunos tipos de letra con esta propiedad Font, Guión, Weight, solamente están disponibles en lo que es normal y volts, voy a poner aquí volts, voy a guardar, recargo, te das cuenta ha cambiado el grosor de la letra, es decir, le estamos dando un grosor, como te comento algunos tipos de letra solamente están disponibles en normal y en volts, por ejemplo aquí al h1 también nosotros le podemos aplicar un tipo de letra Font, Guión, Family, le puedo aplicar por ejemplo el tipo de letra Book, Anticua, Font, Guión, Family, lo ponemos como Book, Anticua, o puede ser el que tú desees, puede ser Arial, Time News, Roman, puede ser, no recuerdo ahorita las fuentes, también le podemos dar nosotros un tamaño con Font Size, por ejemplo aquí le puedo poner en píxeles 45px, también le podemos dar, bueno, lo voy a guardar, recargo, te das cuenta cambiamos el h1, si yo, por ejemplo, disminuyo, le pongo 22px, recargo, observa que ha disminuido el tamaño de la letra, si, aquí nosotros estamos aplicando reglas de estilo a elementos por separado, pero que tal si nosotros queremos aplicar el mismo estilo a más de un elemento que tengamos en nuestro código de HTML, HTML, entonces para poder aplicarle las mismas reglas de estilo a varios elementos estoy haciendo lo siguiente, estoy creando estas etiquetas del h2 al h4 para los títulos por niveles, voy a guardar y por lo pronto tenemos esto en nuestra página, bueno, aquí simplemente me falta modificar el h3, ponerlo lo siguiente, el h4, entonces tenemos esto, que tal si yo quiero que todos todos estos títulos tengan el mismo estilo que el título h1, lo único que tendría que hacer es decir, yo quiero que todos los títulos tengan el mismo estilo, simplemente me voy a la hoja de estilos y pongo h1, h2, h3 y h4, es decir, pongo los nombres de las etiquetas del h1 al h4 y al momento de recargar observa que todos estos títulos del h1 al h4 tienen los mismos estilos, pero que tal si yo quiero que el h1 y el h2 tengan el mismo estilo y el h3 y el h4 tengan otro estilo, bueno, simplemente hago esto, pongo que h1 y h2 van a tener el mismo estilo y aquí a h3 y a h4 yo les especifico otro estilo, que otro estilo puede ser, por ejemplo, yo quiero que el texto sea, que puede ser, como se ve, que el texto sea naranja, entonces, que no recuerdo el código del naranja, simplemente voy a poner orange, luego que la familia, la familia quiero que sea la misma, que sea book antico, luego que el tamaño sea de 15, es decir, que sea un poco más pequeño, h3 y h4, y luego le quiero aplicar font-style italic, guardo, recargo, si te das cuenta, h3 y h4 tienen el mismo estilo, es decir, que nosotros podemos aplicar varias reglas de estilo para un mismo elemento, o para más de un elemento al mismo tiempo, pero nosotros podemos decidir también cómo queremos que esté alineado nuestro texto, podemos elegir si queremos que esté a la izquierda, si queremos que esté a la derecha, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero que el h1, recuerda que este es el h1, que el h1 y el h2 estén centrados, bueno, para poder nosotros alinear el texto, existe otra propiedad para darle estilo al texto y es la propiedad text-alink, la cual puede tomar diferentes valores los cuales pueden ser left, que es a la izquierda, right, a la derecha, center, en el centro y justify, no sé si lo dije bien en inglés, que significa justificado, es decir, que va a igualar la longitud de todas las líneas de texto, es decir, vamos a aplicar ese estilo, vamos a alinear nuestro texto, entonces vamos a utilizar la propiedad text-alink y vamos a darle, vamos a suponer que quiero que h1 y h2 estén en el centro, entonces recargo y te das cuenta que h1 y h2 están en el centro y h3 y h4 están en el lado izquierdo, pero que tal si vamos a suponer que yo quisiera que estuvieran en el lado derecho, entonces pongo aquí, me voy a h3 y h4, pongo text-alink y pongo right que es derecho, recargo y si te das cuenta h3 y h4 están en el lado derecho, es decir, con la propiedad text-alink nosotros podemos elegir donde vamos a poner el texto, si a la izquierda, a la derecha, en el centro, también podemos nosotros darle una decoración al texto, es decir, ponerle alguna línea encima, una línea en la parte de arriba, bueno, encima es lo mismo que la parte de arriba, una línea, nada mejor que con el ejemplo, no me gustó mucho el color que tiene h3 y h4, entonces le voy a cambiar primero el tipo de letra, le voy a poner simplemente verdana y le voy a dar un color, le voy a dar un color de café, recargo, te das cuenta h3 y h4 están al lado derecho, pues lo que voy a hacer es que las voy a dejar ahí nada más lo que voy a hacer es que a h1 y a h2 le voy a aplicar la propiedad text guion decoration con esta propiedad nosotros podemos aplicar varios valores voy a poner aquí text guion decoration text guion decoration y tenemos varios valores que es underlined noun overline line true nada mejor que ver cómo funciona observa, le voy a aplicar la propiedad underline al h1 y al h2 y tiene una línea debajo la misma palabra lo dice under pero también podemos poner la propiedad overline que es una línea encima también está una que se llama line true algo así no sé si lo estoy pronunciando bien line guion recargo te das cuenta es una línea en el centro luego también existe una propiedad que es none que es decir que significa ninguno es decir que no va a tener ninguno nada de decoración simplemente va a estar así como estaba normalmente también tenemos la propiedad text guion transform con esta propiedad text guion transform nosotros podemos hacer lo siguiente podemos nosotros elegir si queremos que nuestro texto esté en mayúsculas o en minúsculas o si la primera letra de cada palabra sea en mayúsculas es decir tenemos varios valores para la propiedad text guion transform por ejemplo podemos elegir que el primer carácter de cada palabra esté en mayúsculas para eso ponemos capitaliz guardo recargo si te das cuenta el primer carácter de cada palabra está en mayúsculas es porque elegimos en la propiedad text guion transform el valor de capitaliz o también podemos nosotros elegir que nuestro texto esté en mayúsculas bueno para eso lo que voy a hacer es que en mi párrafo en mi párrafo voy a elegir que el texto esté en mayúsculas entonces pongo la propiedad text transform y pongo lower bueno es upper uppercase uppercase guardo si te das cuenta que me convierte todo mi texto en mayúsculas si yo quiero por ejemplo que esté todo en minúsculas utilizo a la propiedad como se llama lowercase lo que voy a hacer es que voy a aplicar la propiedad lowercase en el h3 y en el h4 pongo text guion transform lowercase y lo que va a hacer esta propiedad es que me va a convertir mi h3 y mi h4 que están aquí al lado derecho me lo va a convertir todo en minúscula de igual manera puedo aplicarle simplemente none que no hace nada las siguientes propiedades de css las voy a explicar con otro ejemplo estoy aquí en el archivo html y aquí he creado dos etiquetas h1 cada una con una pregunta este h1 dice que es bootstrap y aquí está la explicación en una etiqueta de párrafo que dice bootstrap es un framework css que organiza y gestiona el diseño en un sitio web luego vamos a ver sobre bootstrap ya que nos va a servir para darle buen diseño a nuestras páginas que se vean bonitas tiene varios estilos muy llamativos luego aquí en este h1 está que es jQuery y aquí en el párrafo viene la explicación jQuery es una biblioteca javascript y bla 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 bueno si te das cuenta aquí en nuestro archivo css no hay ningún estilo es decir así se ve nuestra página porque no tiene ningún estilo nosotros podemos aplicarle bordes a nuestro texto para esto tenemos a la propiedad que se conoce como border es decir por ejemplo si yo quiero que mis h1 yo quiero que mis h1 los dos h1 tengan borde lo puedo hacer simplemente me voy al archivo estilos.ss pongo h1 y aquí por ejemplo puedo elegir diferentes tipos de borde darle un estilo darle un color darle un grosor entonces yo por ejemplo aquí con la propiedad border-style yo puedo elegir los diferentes tipos de borde yo pongo aquí solids y también puedo elegir el color de borde en este video no te voy a hablar de todas las proveedades de borde pero en la página que te mostré al inicio ahí puedes ver los diferentes tipos de valores que puedes encontrar conforme avance este curso iremos viendo más estilos de borde por lo pronto así queda esta página cada uno de los h1 observa que tiene un borde color amarillo y solid yo puedo cambiar el estilo en vez de que sea solid puedo poner por ejemplo un estilo dotes lo guardo y queda de la siguiente manera bueno yo quiero cambiar el texto rojo simplemente pongo color este es el código hexadecimal para el rojo guardo y que tal si yo quiero que esté céntrico cada h1 que esté céntrico y además de eso que el fondo sea negro simplemente pongo texto y pongo que sea center y pongo que el background color sea negro el código hexadecimal para el negro es bueno puse dos veces el símbolo de gato este es el negro recargo si te das cuenta tenemos el título con el borde amarillo y el fondo negro y podemos ir jugando con los diferentes valores de bordes con los diferentes bordes que podemos encontrar podemos darle otro tamaño por ejemplo yo lo quiero vamos a suponer que yo quiero que el borde sea grande border-wide width ponemos 4px 4px recargo bueno aquí no está haciendo efecto border a ver es border border-wide border-wide ahí está es que va junto recargo si te das cuenta aumenta el tamaño del borde aumenta es decir ahí tú puedes ir viendo claro que no esto es un no es un diseño que tú digas wow contratenla como la master en diseño web porque solamente les estoy explicando cómo podemos ir aplicando los bordes pero no les estoy explicando cómo hacer que una página se vea bonita por lo pronto eso lo iremos viendo conforme avance el curso y de igual manera me voy a valer de el framework bootstrap ya que realmente es un framework muy útil que nos va a servir a estilizar nuestra página pero primero vamos a ver CSS puro ¿sí? de igual manera además de aplicar border a nuestro texto en la página podemos nosotros dar espaciados entre las palabras entre las letras te aclaro que no es no es todo lo que vamos a ver sobre bordes lo vamos a ver en el transcurso de este curso por lo pronto es simplemente una introducción como te comenté puedo darle un espaciado vamos a suponer que yo quiero que que esta el h1 que las letras estén separadas es decir que estén separadas que haya más espaciado entre las letras para eso podemos aplicar la propiedad letter spacing que nos van a esta propiedad me va a permitir indicar el espacio que debe haber entre los caracteres por ejemplo yo pongo 2px pongo 2px guardo recargo si te das cuenta bueno la voy a separar un poco más para que se vea 4px si te das cuenta hay una separación entre los caracteres de igual manera yo puedo elegir que haya una separación entre cada palabra entre cada palabra yo puedo elegir utilizo word spacing la propiedad word spacing pongo word spacing y aquí elijo por ejemplo 4px si te das cuenta las palabras se separaron puedo separarlas más también nosotros podemos elegir si queremos que todo nuestro texto sea en mayúscula o en minúscula lo que voy a hacer es que voy a aplicar estilo en los párrafos en la etiqueta P entonces como nada más tenemos una etiqueta P y no estamos utilizando ni ID ni clases del estilo que apliquemos en P va a aplicar para los dos párrafos entonces vamos a aplicar un estilo vamos a a ponerle un color rojo bueno no el H1 es rojo vamos a ponerle un color bueno aquí no sé bien qué color sea este vamos a aplicar este color no sé qué color sea es un número hexadecimal recargo y es un color así como como cremita no me gustó mucho le voy a cambiar estoy al azar poniendo el código bueno esto es un color así como naranja estoy poniendo al azar ya que nosotros podemos encontrar bueno está muy feo este bueno tengo que estoy poniendo códigos al azar ahí está un verde voy a dejar este color verdecito le voy a aumentar el tamaño text guión voy a cambiar el tipo de letra font guión size bueno primero el tamaño le voy a poner 40px también el tipo de letra font family le voy a poner que sea times new roman bueno toman times new roman voy a poner que sea italic y ya con esto entonces mis párrafos van a estar color verde bueno está muy grande esto le voy a poner 22px recargo y así entonces te das cuenta estoy aplicando pero que tal si yo quiero por ejemplo quiero poner los párrafos en mayúscula para eso podemos utilizar una propiedad que se llama text guión transform y aquí por ejemplo si yo quiero que todas las palabras estén en mayúscula pongo la propiedad uppercase el valor uppercase recargo y ves que todo está en mayúscula y que tal si yo quiero que todo esté en minúsculas pongo lower lowercase lowercase y todo se pone en minúscula pero que tal si yo quiero que cada palabra empiece con mayúscula pongo capitaliz y cada palabra de nuestro texto va a comenzar con mayúscula si te das cuenta de igual manera podemos intentar la primera línea de un texto es decir por ejemplo en el párrafo yo voy a aplicar la propiedad text guión den y puedo elegir por ejemplo pongo 8px guardo recargo si te das cuenta aquí la primera línea del texto del párrafo está indentada 8px pero a partir de la segunda línea el texto aparece sin ninguna indentación es decir si yo le doy otro valor vamos a suponer que le doy el valor de 25px recargo va a aparecer el primer la primera línea va a aparecer más a la derecha recargo y te das cuenta bueno si te das cuenta esto es solamente una introducción a lo que es SS las diferentes propiedades que podemos aplicar pero esto es una pequeña porción de todo lo que tenemos que ver aún falta más que ver sobre los bordes sobre los todos los diferentes colores que nosotros podemos aplicar tenemos gran variedad de colores y también más valores para cada una de estas propiedades bueno eso lo iremos viendo conforme avance el curso entonces nos vemos en el siguiente video hasta luego vamos a ver vamos a ver